La lectura voraz va unida a la escritura o no necesariamente? Se retroalimentan, al final cuando lees muchísimo entiendes que una manera de contarte a ti mismo también es escribirlo. Así que yo creo que sí, que ambas cosas se retroalimentan. Y veíamos a los chavales realmente emocionarse al leer esos poemas y entender la grandeza de un árbol, de un pájaro. La libertad en realidad del individuo consiste en comprender bien el mundo para decidir qué camino tomar. Eso sí es libertad, lo demás es manipulación y ahí tenemos un desafío enorme como sociedad. Próximamente en Gente de Aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!